Bueno gente, vamos a ver el equipo legendario que tengo puesto yo en los comp... ¿Qué pasa familia? Otro vídeo de Rise of Kingdoms con preguntas que me haces a menudo. Y me preguntáis bastante, pues los comandantes míos de la temporada de conquista o con qué 5 marchas voy a salir yo. Así que este vídeo se va a dedicar en eso, mis 5 marchas y más o menos lo voy explicando por qué esas marchas. Y pues también os enseño a mi equipo, ya que estoy aquí enseño a todo, no escondan nada gente. Y para comenzar, yo soy pues uno de caballería, yo me dedico a caballería. Como veis también tengo la skin legendaria de caballería. Que me da una defensa del 10% de caballería y me quita defensa de infantería. La infantería la verdad que no me molesta demasiado. Pero bueno, lo de la defensa de caballería está muy buena. Y vamos comenzando con mi primera marcha, que es mi marcha preferida para el Open Field. Se me olvidó decir que es para Open Field, pero es lógico, porque son 5 marchas. Pero nada. Y es el Chan Yu con Guillermo. Ahí está mi primera marcha. Chan Yu con Guillermo. Y por qué este combo, ¿no? Porque primera vez el Chan Yu hace un AOE en forma de abanico a 3 objetivos. Mi idea en montar marchas son que pueda dar a los máximos enemigos posibles. Por eso voy buscando AOE. El Chan Yu es uno de esos que da 3 objetivos en forma de abanico. Y ese daño es del 1700, más reducción de defensa, también que es muy bueno. Y lo que a mí me gusta también en Chan Yu es el bono de ataque del 40%. Y luego la velocidad. La velocidad siempre está bien. También para, por ejemplo, los arcas, que también son muy buenos esos para el arca. Y Guillermo, lo cojo, ¿dónde va? Aquí abajo. Guillermo es, también tiene ataque de caballero, un bono de ataque. También hace un factor de deno. Y también si le rodeas, o sea, si le haces barma a Guillermo, pues hace un daño del 80%, bueno, un más 80%, ¿no? Factor de daño de cada tropa es que le rodean más 80% para calcular ese señor si encuentran las 5 tropas circundantes. O sea, que le hacen más daño, o le hago más daño si me rodean, si me hacen swarm. Y luego también tiene bono de velocidad, bono de ataque de caballaría. Y aquí también tiene, ¿no? Provoca daño hasta 3 objetivos en área rectangular, que también tiene AOE y hace un daño de 1500, ¿no? Lo que voy buscando es siempre daño AOE. Vamos con la segunda marcha, que es... Ah, ¿dónde está? Aquí. Atilata queda. ¿Por qué Atilata queda? Porque también Atilata queda. Tiene mucho contraataque, ¿no? Si me rodean, tiene mucho contraataque, hace mucho daño a esa gente que me rodea. Y también tiene un bono de daño de ataque normal, un bono de ataque, lo que dije antes. Y reducción de ataque enemigo, o sea, que reduce el ataque de los enemigos. Tiene reducción de defensa, también tiene aquí marcha, o sea, la rapidez, ¿no? Le da bono de velocidad, bono de ataque, reducción de daño a habilidad sufrido, o sea, que todo el daño a habilidad que sufro yo lo bajo. Y aquí también hay algo que no está tampoco mal, cuando las tropas que líderes se comenta están formadas solo porque a ver esos ataques normales tiene una probabilidad de aumentar todo el daño provocado durante dos turnos. O sea, no está mal. Está bien. Luego vamos a mirar lo que hace Takeda. Aumenta el daño normal sufrido por enemigo. Bono de ataque, también tiene B1 de velocidad de marcha. Tiene un defensa de caballería. Algo de factor de curación, que no, bueno, son mil, son 150, no es gran cosa, pero no está mal. Y también aquí tiene reducción de daño a habilidad sufrido. Bueno, tiene un montón de reducciones, ¿no? Reducción de contraataque, reducción de ataque y la habilidad sufrido. Por eso también ese es uno de mis preferidos. Luego vamos cambiando a infantería, que es Wanyu, con Alex. Sé que Wanyu, Leonidas va mejor o es mejor que Wanyu, Alex. Pero el problema es que yo, Leonidas, lo tengo 5511 y pues me va mejor con Alex, ¿no? Porque no tengo competencia a Leonidas, así que lo junto con Alex. Y también hay otra razón, porque los dos juntos, ¿no? Primero, Wanyu también tiene AOE, o sea que hace también baño en abanico de 200 y lo pongo de primero o de principal por el, bueno. Si lo pongo de secundario, pues le hace más daño, ¿no? O le hace menos daños en vez de 2000, le hace 1000. Por eso lo meto de primero. Luego aquí, yo como no lo tengo con pericia, tengo un poco, bueno, menos de bono, pero da igual. Porque también reduce ataques del 30% y hace un bono de daño de ataque del 15, ¿no? Aquí también hay bonos de ataque, bonos de velocidad, también aquí la velocidad, porque las infanterías son súper lentos y eso ya es verdad que algunas veces te estorba o te jode. Y aquí también, cuando Wanyu obtiene escudo, también aumenta sus daños de habilidad, ¿no? O sea, el daño de habilidad de los 2000 que hace daño, pues un 15% más durante 3 segundos. Y luego también, cuando se va de la estructura, pues es más rápido. Eso no me interesa, la verdad, pero bueno. Luego vamos con Alex. Lo que me gusta a mí de Alex es que también le da escudo, pues a la gente que está a su alrededor, ¿no? Aquí lo pone el escudo, mientras tanto, el pequeño escudo a las tropas aliadas, incluidas sus propias tropas. Y que tenga el porcentaje más bajo de una dentro del área de efectos de circular. O sea, que la gente que está alrededor suya también le da ahí un escudo que es, bueno, puede servir mucho si estás ahí en open field. Y luego tiene algunos, eh, reducción de efectos sanador. Si vas contra un Ricardo, por ejemplo, pues se lo reduce. Factor de daño directo de 1700, también hace mucha pupa. Eh, también tiene velocidad de marcha de infantería. Bono de ataque, bueno, es que hay bono de ataque y bono de defensa. Una, una, pues una barbaridad lo que hacen eso. Bueno, vamos con mi cuarta, cuarta marcha y esa es de arquería, ¿no? Cogemos arquería, Artemisia, luego a YSG. Esos dos también son AOE, como ya dije, yo soy mucho de AOE. Yo busco esas cosas. Y por qué con Artemisia, pues porque Artemisia hace también un factor, bueno, hace mucho daño de habilidad, 1800. Y lo que también tiene es un poco de bono de defensa y bono de salud, ¿no? Porque los arqueros, como son casi de papel, pues así no aguantan un poco más. Y YSG, pues lo mismo, AOE y también hace bastante, bastante daño aquí. Aquí bono de ataque, furia restaurida, hace bono de habilidad del 50% y también hace AOE hasta 5 tropas, ¿no? Hace AOE hasta 5 tropas, ¿no? Y eso es lo que yo voy buscando, ¿no? Bueno, gente, vamos a ver el equipo legendario que tengo puesto yo en los comandantes de mis marchas. Y aquí veis, por ejemplo, el equipo del Chang Yu con las bonificaciones que tengo para los ataques de caballería. Y es un 32,5% en ataque. Tengo un 22,5% en defensa. Y luego en salud un 34,5% con este equipo que tengo. También podría, porque como veis aquí, aquí era, tengo, si tienes 4 piezas, el contraataque sube unos 3%, y yo le podría poner el casco que tengo encima de Atila Takeda. Y así me saco el 3% de contraataque, ¿no? Vamos a mandar las tropas a casa para que pueda cambiarlo. Y para que veáis cómo cambia la bonificación. Ahí lo tenemos. Ahora está bien. Bueno, pues Asin me entra un 3% de contraataque por tener las 4 piezas del set y subo un poco de salud. Un 34,5% pero bajo en defensa. Si no estoy mal. Hostia, se ha buqueado. Mirad esto. Se ha buqueado. Pues no pasa nada. Ahora está bien. A ver. Aquí Asin tengo un salud de 34 y defensa 22 y el contraataque se me va. No tengo el 3%. Vamos cambiando otra vez. Ahí. Y Asin la salud está igual y defensa está igual. Bueno, no cambia casi nada pero en los 3% sí que me lo pillo y bueno, no está mal porque contraataque ya sabes si te pegan a ti yo pego y le hago más daño y teniendo el libro ya este de daño de contraataque pues lo subo 3% más y tengo un 11% de 3 contraataque. No está mal. Luego, mi atila taqueda. Ponemos este casquillo aquí y Asin esta taqueda. Vamos a ver las estatísticas o las bonificaciones ataques de KB 17,5% defensa de KB 32 salud un 3 o un 20 y como no tengo set aquí pues no tengo otras bonificaciones. Seguimos con Wanyu aquí Wanyu también dos piezas tengo una defensa de 3% luego vamos al ataque de infantería que son un 26% tengo defensa de infantería un 41,5% salud de infantería un 10,5% aquí aquí depende de cómo me salga legendario los pantalones legendarios igual lo puedo cambiar por el pantalón legendario si me sale con especialidad porque también me da algo de defensa que sería este pantalón aquí la noche eterna que tiene defensa de 12% y si me sale con especialidad pues mucho mejor luego ya vamos a ver la suerte que tenga pero la podría cambiar por ese porque me da un poco más de defensa luego vamos con los arqueros aquí lo tenéis esto es mi set de arquero aquí teniendo también cuatro piezas pues el daño de habilidad se sube un 3% y vamos con el ataque de arqueros que es un 29,5% el defensa de arquería sería un 33,5% y la salud que es un 12% aquí también tengo poca especiedad menos el arco aquí que tengo luego por eso un 26 o más de 6% por la espacialidad de arquería y para la gente que estaba atento noto que solo he sacado cuatro marchas o sea cuatro marchas porque tengo yo un disput decimoslo así no sé si sale con Saladino y del fleda aquí aquí lo tenías esto sería un combo o subir a Trajano al nivel 60 y salir con él tengo ahí un disput porque también me faltaría equipo o sea no tengo de momento para equipar cinco bueno sí tengo pero es un poco lamentable lo que tengo y no tengo ahí bien hecho para la quinta marcha porque yo bueno como como salía más con caballitos y esas cosas caballero tengo y ahora sería de liderazgo porque mi idea es salir con Trajano y Telfleda porque mirando las habilidades también que tienes que tienes está la habilidad de aquí también está buena inflige daño directo al objetivo actual las tropas lideradas después de comandante y las tropas aliadas cercanas obtienen un 25% de aumento de daño de habilidad como ya sabéis pues yo saco gente o comandantes que hacen mucho daño de habilidad y me daría un 25% más por eso estoy un poco en dispute si salir con Saladino que tenía un equipo ahí un buenillo o si salir con Trajano pero no tendría que hacerle un equipo entero porque no tengo para liderazgo por eso estoy un poco en dispute que voy a hacer para KBK pero aún tenemos tiempo porque salimos hace poco de KBK3 y pues nada me da tiempo para mirar que voy a hacer pero mi idea principal sería sacar Trajano con Edelfleda bueno gente estas serían mis cuatro marchas y media para mi KBK que va a venir KBK4 sería himno heroico y nada escribidme en los comentarios como os gustó el vídeo y si a lo mejor tenéis algo para comentar decirme pone esto que es mejor esto lo que sea también lo puede escribir en comentarios se agradece todo todo lo que se escribe se agradece así que nada chavales muchas gracias por este vídeo y ya saber suscribiros a este canal para no perder más vídeos de Rise of Kingdom y nos vemos otro día gente un abrazo familia nos vemos y nos vemos